La información de lo que está pasando en nuestro país, preste mucha atención porque como ayer le dábamos a conocer fue la juramentación de María Consuelo Porras como fiscal general del Ministerio Público. Para este jueves se tenía previsto también actividades porque es su primer día frente al Ministerio Público. Ahí podemos observar que se encuentra ya la fiscal del Ministerio Público después de sostener una reunión con la exfiscal Telma Aldana. Ella se encuentra en la sede general del Ministerio Público. Ahí está la información y también las palabras de lo que ella pudo decir a los medios de comunicación hace unos instantes. Escuchemos. Aquí está la gestión y en ese sentido ustedes van a ser siempre bienvenidos. Estamos en la mejor disposición de compartir la información de lo que realiza el Ministerio Público a efecto de que ustedes se sirvan a informar a la sociedad guatemalteca para que todos estemos enterados y todos verdaderamente participemos porque el Ministerio Público va a ser de puertas abiertas para todos. Muchas gracias. Respecto a su equipo de trabajo Porras aseguró que revelará quienes la acompañarán en su gestión hasta el momento que tome posesión del cargo. O sea, este jueves 17 de mayo se tiene conocimiento que se darán a conocer los nombres de esas personas que estarán trabajando con ella en su equipo en este Ministerio Público. Un día antes de dejar el cargo como fiscal general Telma Aldana aseguró que existen elementos abundantes para presentar una solicitud y que también ella está pues anuente a lo que está sucediendo con el país y ha dejado en el cargo también a una mujer guatemalteca. Una mujer muy preparada para este puesto después de esta nómina de seis candidatos que tuvo que elegir el presidente de la República Jimmy Morales. Y justamente fue la decisión final esta señora que pues está muy preparada. Ella ya fue magistrada de la Corte de Constitucionalidad y justamente un equipo de TN Todo Noticias conformado por Yasmín Ávila ha llegado al lugar para que nos dé detalles acerca de lo que está sucediendo en estos momentos. Yasmín, muy buenos días. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué has escuchado? Gracias, señoras y en efecto estamos a breves minutos de dar inicio con esta conferencia de prensa donde se darán a conocer pues ya los detalles del nuevo mando del Ministerio Público a cargo de la doctora Consuelo Porras y también se dará a conocer parte del equipo de trabajo que entrará con ella ya a esta nueva gestión. De momento pues ya varias personas han ingresado a la sala de prensa del Ministerio Público en el nivel número ocho que se presume son personas que son parte del equipo de trabajo de la fiscal y ya está por terminar esta reunión que se tenía puertas cerradas con la fiscal general saliente Telma Aldana. De momento pues estamos precisamente en espera de que ella pueda salir de esa reunión y ingresar e ingresar a esta sala de prensa para dar inicio con esta conferencia. Ya se espera que en breves minutos de inicio debido a que como les mencionaba parte del equipo de trabajo ya ingresó a la sala de prensa y parte del equipo de protocolo del Ministerio Público se preparan para poder dar inicio con esta, con este evento de cambio de autoridades del Ministerio Público. Posterior a esto se espera el discurso oficial de la nueva fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, que será un evento en el lobby del edificio de Gerona del Ministerio Público, pero posterior a esta firma de ASTAS y cambio de mando y presentación del equipo de trabajo. Así que en breves minutos estaremos llevándole a ustedes todos los detalles de esta primera conferencia de prensa de la nueva fiscal general, Consuelo Porras. Con esta información regresamos con ustedes, Jesús. Bueno, entonces estaremos al tanto de toda la información que siga surgiendo este día jueves, un día sumamente importante después de la juramentación. También continúan las actividades, por supuesto, porque es el primer día de María Consuelo Porras como jefe del Ministerio Público, con 13 votos a favor y 12 en contra, fue la segunda persona electa en conformar la nómina de los seis candidatos que aspiraban a ser fiscal general y jefe del Ministerio Público. María Consuelo Porras Argueta de Porres nació en Chimaltenango el 23 de agosto de 1953. Es una abogada guatemalteca, actual magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para el periodo 2016-2020. Porras estudió la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de San Carlos, otorgada en 1978. Cuenta con un doctorado en Derecho y una maestría en Derecho Penal y Gestión Juridiccional. Ha trabajado como magistrada de la Sala de Apelaciones, supervisora de Tribunales, fiscal del Ministerio Público y la jefatura de la Sección de Asuntos Constitucionales y Amparo. Específicamente, Porras Argueta fue fiscal de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal en el Ministerio Público. Magistrada de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones, con sede en Antigua Guatemala, entre el 2004 y el 2009, y fue además magistrada de la Sala de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia en el año 2009 y 2014. En el 2009 y también en el 2014 fue candidata fiscal general y jefa del Ministerio Público. Porras fue electa por la Corte Suprema de Justicia como su representante para ser magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2016-2020. Así que estamos a la espera entonces de esta información. Nos enlazamos de nueva cuenta al Ministerio Público para escuchar lo que tiene que decir ahora la jefa del Ministerio Público, María Consuelo Arquete. Aquí le damos la bienvenida en este momento. Muy buen día a todos y a todas. Gracias, nos complace de sobremanera tener a los respetables medios de comunicación cubriendo esta toma de posesión. Muchas gracias, porque tenemos la certeza de que ustedes van a dar la información a la sociedad guatemalteca a efecto de que tenga conocimiento que a partir del día de hoy estamos asumiendo la responsabilidad frente al pueblo de Guatemala de esta gestión y cumplir fielmente con lo que la Constitución y las leyes le confieren como funciones esenciales al Ministerio Público. En ese sentido, entonces, estamos complacidos de tenerles y manifestarles que a partir de la presente fecha la gestión que realizaremos será de puertas abiertas para ustedes. Esta es una institución del Estado y del pueblo y en ese sentido, ustedes como parte también del pueblo de Guatemala serán siempre bienvenidos al Ministerio Público. Quiero también informarles que el día de hoy, por la mañana, tuvimos reunión con la señora Fiscal General Saliente. Se hizo y se llevó a cabo la formal toma de posesión y en ese sentido asumí el cargo a partir del día de hoy. Luego, después, me reuní con el equipo de trabajo a manera de solicitarles desde el principio todo el apoyo, toda la responsabilidad y la mística de trabajo que imperará en el Ministerio Público en esta gestión, a manera de cumplir fielmente con el mandato que la ley nos confiere y la sociedad guatemalteca. Así que, les estoy muy agradecido y quiero también manifestarles que, tal como lo había indicado, ya tenemos conformado el equipo de trabajo. El equipo de trabajo será incorporado a partir del día de hoy y así paulatinamente hasta conformar la totalidad de personas que tendrán a bien participar en mi gestión se irán incorporando paulatinamente. El día de hoy tenemos ya al Secretario General y a su equipo, quien tomará posesión el día de hoy y otros altos funcionarios también del Ministerio Público. En términos generales, eso podría manifestarles el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctora. Vamos a dar un breve espacio para las preguntas de los medios. El orden ya lo conocen. Entonces, tengo por acá el micrófono. Voy a iniciar con la periodista Verónica Orantes, de la Universidad de la Edición. Gracias. Buenos días, señora Fiscal General. En este caso, que nos pudiera comentar sobre quién es el Secretario General, el nombre y cuántas personas se dan en el equipo de trabajo de esta persona. La siguiente pregunta es, usted manifestó que también iba a dar a conocer las condiciones en las que recibe el Ministerio Público sobre el presupuesto y la mora fiscal. Que nos pudiera comentar. Gracias. Muchas gracias. En atención al planteamiento, debo manifestarles que es el doctor Ronnie Eulalio López Contreras, quien tomará posesión del cargo de Secretario General. Y tenemos como subsecretarios a la licenciada María Teresa Centeno de Vázquez, que será la primera subsecretaria general. y tenemos al licenciado José Estuardo López y López como segundo subsecretario general. Este es el equipo que trae el doctor Ronnie López. En cuanto al segundo planteamiento, respetable señorita, está ahorita analizando toda la información que se nos confirió hasta el día de ayer se nos entregó y consecuentemente el equipo está analizando cada una de estas respuestas que hemos recibido y a más tardar, en unos tres días, nosotros tenemos la información concreta de lo que se nos ha informado para poderles trasladar a ustedes la información correspondiente. Pregunta la periodista de Belinda León, de Soy 502. Buenos días, señora Fiscal, para que ayer nos proporcionaron un comunicado de prensa donde se habla de las diez primeras acciones prioritarias de su gestión. Habla acerca de la modernización de la DICRI y de la conformación de una Fiscalía de Acción Rápida, entendí. Si usted nos puede ampliar de qué se tratan estos proyectos que son parte de la prioridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Tal como ustedes tienen ya conocimiento, a la larga de mis intervenciones se han puntualizado los ejes de trabajo que vamos a emprender. Y tal como lo indicara la respetable señorita, tenemos la modernización de la investigación tomando en consideración que los dos fundamentales elementos que debe de tomar en cuenta el Ministerio Público para su desempeño es no solo la parte del litigio, sino que también de la investigación. En ese sentido, se hace necesario que de conformidad con la estructura actual de las fiscalías, que está integrada por Fiscalía de Materia, ese mismo soporte vamos a tener con los investigadores, a manera de que tengan la parte del litigio, todo el fundamento probatorio mediante la participación profesional y activa de los investigadores. En ese sentido, la modernización de todo el sector de investigadores va a obedecer a la actualización y profesionalización que se les va a estar dando en forma continua para que tengan mejora continua en su desempeño y poder conformar equipos multidisciplinarios de investigación para que cada Fiscalía de conformidad con su especialidad tengan igualmente investigadores con especialidad en la materia que cubre la Fiscalía y dar así una respuesta efectiva inmediata para que tengamos todo el soporte probatorio en el planteamiento de las diferentes acusaciones ante los órganos jurisdiccionales y, consecuentemente, poder tener en el Ministerio Público los mejores resultados. ¿Qué va a pasar con los casos recientes que acaban de llegar al Ministerio Público y con los que quedaron todavía pendientes de solución? ¿Habrá continuidad? Y una pregunta sobre otro tema que no viene al caso. Los señores de seguridad muchas veces se ponen al frente de ustedes y no se les pueden tomar fotografías buenas. ¿Habrá un espacio para que ellos se puedan replegar? Muy bien. En principio, le voy a dar respuesta a lo que usted manifestaba, que si va a haber o no continuidad. Es un mandato de ley que el Ministerio cumpla con sus funciones que constitucional y legalmente le corresponde. En ese sentido, sin lugar a dudas, se hará la continuidad y el fortalecimiento de las acciones que sean necesarias a tomar. Entonces, ahí obedece la metodología de trabajo que se va a implementar en todas las fiscalías a manera de que se tome en cuenta la investigación inmediata y precisa de todos los casos que están pendientes de investigar y los que están ingresando por el día de hoy o los que queden verdaderamente pendientes. En ese sentido, tengan la certeza que va a ser pronta la reacción de la nueva gestión para que todos los casos sean atendidos de la misma manera, con la rapidez y prontitud que cada uno de los ciudadanos se merece. En cuanto a la situación que usted preguntara de los señores de seguridad, hay protocolos de seguridad que en principio vamos a atender sin descuidar la petición que usted me formulara. Vamos a tomar en cuenta que ustedes también tengan la oportunidad de cumplir con la función que trae. Lo tomaremos en cuenta con muchísimo gusto. Periodista Glenda Sánchez, de Bresa Líder. Buenos días. En el último tema que dejó la fiscal general saliente de la licenciada Ter Maldana, se habló de que para ella existían indicios en cuanto a plantear un mande juicio contra el presidente Jiménez Morales. Se dejó ya en la fiscalía de delitos electorales. ¿Qué prioridad se le dará ahora que usted toma la posesión fiscal? Sí, la prioridad que tienen todos y cada uno de los casos va a ser igualitario. Tenemos el compromiso y la responsabilidad y el equipo de trabajo que traemos pues son profesionales altamente calificados. En ese sentido tengo la certeza que inmediatamente se tomará control de todos estos asuntos a manera de que no se sufra en ningún momento ningún atraso sino por el contrario. ¿Verdad? Se continuará inmediatamente en atender todos los asuntos que cada uno de las fiscalías tiene a manera de continuar inmediatamente en el trámite de la investigación porque tenemos la obligación legal, moral y ética de poder continuar inmediatamente con todas las investigaciones. Periodista Denise Aguilar del Diario La Hora. Buenos días, señora Fiscal. Mi pregunta es, ¿cuál es su mensaje para la sociedad civil y si espera el acompañamiento de esta? Gracias. Muchas gracias y fundamentalmente el mensaje para la sociedad guatemalteca es decirles que como ciudadana guatemalteca tengo el alto compromiso de comprometerme formalmente a que el trabajo que vamos a desempeñar en el Ministerio Público va a ser un trabajo de calidad respondiendo a todas las necesidades que tiene la sociedad guatemalteca. Y estimamos en ese sentido que como el problema de la delincuencia y la violencia en Guatemala no solo es compromiso de un sector les insto para que todos unidos podamos participar y lograr la Guatemala que todos queremos no que soñamos, la que queremos que sea una Guatemala libre de violencia una Guatemala en paz una Guatemala en donde todos y cada uno nos veamos como hermanos que somos. Periodista de Berlín Boche del periódico Muy buenos días señora fiscal Usted hace algunos días nos comentó que de hecho ayer nos iba a contar acerca de las personas que iban a integrar su equipo y que carlos tienen podría ser ahora vemos que hay un grupo de personas que están acá entonces para que nos conozcamos y sepamos de esa trayectoria que usted indica que tienen y particularmente además el tema de la jefatura de su seguridad ¿Quién la va a ocupar? Lo otro es relacionado con la juramentación de ayer Fiscal, ¿qué la motivó a que fuera un acto privado y pues hoy mismo a su toma de posesión no convocado a diplomáticos al jefe de la CICIG ¿Cómo nos explica eso? Muchas gracias En primer lugar en cuanto al acto de juramentación no era mi competencia el poder organizar este acto toda vez que yo simple y sencillamente fui convocado por parte de Secretaría General de Presidencia para personarme a una determinada hora del día de ayer porque se iba a llevar a cabo el acto de juramentación en ese sentido cumplidora de la convocatoria que me hicieron yo me presenté a la hora y día indicados y se llevó a cabo la juramentación entonces manifestarle que no tuve yo ninguna participación en la forma y modo en que se llevó a cabo la juramentación En cuanto a los integrantes del equipo manifestarles que traemos el primer grupo de las personas que van a integrar el equipo y se van a ir adicionando otras personas al equipo en el transcurso de los días que siguen como les manifestaba en primer lugar el licenciado el doctor Ronnie Eulamio López Contreras integrará la Secretaría General igualmente dije que la licenciada María Teresa Centeno de Vázquez será la primera subsecretaria general será el licenciado José Estuardo López y López el segundo subsecretario general y luego ya tenemos los nombres también de las personas que se estarán integrando y vamos entonces a decir lo siguiente está la licenciada Claudia Lisset Arresis Mena tenemos al licenciado Ángel Arnoldo Pineda Ávila tenemos al licenciado Rodrigo Gutiérrez Godínez tenemos a la ingeniera Lucía Rivas Alvarado tenemos a la licenciada Fulvia Bisset Ruiz Palacios a la licenciada Luisa Fernández Rodríguez Quiroa a la licenciada Lucrecia Vázquez de Cáceres a la licenciada Laura Albizú tenemos al licenciado Jonás Rodolfo Hernández Pérez a la licenciada Astrid Joana Ruiz Cardona y a María del Carmen García Escobar con ellas estaremos el día de hoy iniciando la gestión que nos corresponde y posteriormente seguirán adicionando los demás miembros que integrarán el equipo de trabajo periodista Juan Diego Sebalúa de Canal Antigua Buenos días fiscal, tengo varias preguntas la primera es si continuará la modalidad de conferencias en conjunto con la SISI en casos de algún impacto de corrupción si ya tiene planificada una fecha exacta para la reunión con el comisionado y con el ministro de Gobernación y por otro lado también si ya tiene pensado alguien que vaya sustituido al fiscal Sandoval frente a la FESI y se ampliará o solicitará más bien usted una ampliación de presupuesto para el EMP Muy bien, en cuanto al primer planteamiento el día de hoy tal como lo indicara que inmediatamente tomar posesión yo iba a invitar al señor comisionado así lo estamos haciendo para el día de hoy tenemos esta invitación ya otorgada y estimaría pues que nos acompañara el día de hoy a manera de empezar a platicar y sobre la base de lo que se platique se tomará la decisión correspondiente en cuanto a la situación que usted planteara de que se tiene ya prevista el sustituto de licenciado Sandoval estoy tomando posesión previo tengo que hacer un diagnóstico como se los he referido a manera de poder evaluar al personal que también se está desempeñando en esta fiscalía para poder tomar la decisión más acertada en ese sentido pues no le puedo precisar ni nombres porque aún tengo pendiente iniciar ese proceso de evaluación del desempeño a efecto de que las personas las personas que ocupen las jefaturas sean verdaderamente las idóneas para desempeñar esos cargos muy bien en cuanto a las dudas y pedirá ampliación para el presupuesto y la reunión con el ministro de gobernación muy bien igualmente con el señor ministro de gobernación tenemos también que tener la plática inicial a manera de manifestarles cuáles son los ejes de trabajo que se tienen en el plan propuesto y que él también me pueda manifestar cuáles son los proyectos que tienen a manera de interaccionar con las funciones porque tanto el ministerio de gobernación como el ministerio público tienen funciones de investigación entonces queremos ser buen uso de todo este recurso humano a manera de interaccionar con este ministerio y poder dar una respuesta más eficiente a la población en cuanto a la investigación en cuanto a lo del presupuesto manifestarle tal y como se los he referido en anteriores oportunidades primeramente vamos a establecer la cantidad de personas que tiene el ministerio público y ver si efectivamente se está haciendo el mejor uso y aprovechamiento de cada una de las personas porque si se estima que hay personas subutilizadas obviamente se incorporarán a las nuevas propuestas de agencia que se traen y hacer buen uso de este recurso segundamente vamos a ver si no quedamos con la implementación de los ejes que traemos se hará uso también de la parte del presupuesto que no se pudo implementar porque no hubo aceptación de los eventos de licitación según tengo entendido y consecuentemente hay un monto considerable del presupuesto que se puede hacer uso del mismo también se tomará en cuenta para la implementación de los ejes de trabajo y obviamente de las necesidades que nosotros a través de diagnóstico establezcamos que se hace necesario la implementación de estas necesidades que se tienen en el ministerio público si pasada estas dos etapas aún se estimara pertinente sobre la base de la planificación puntual que vamos a tener entonces ya se tratará de elevar las peticiones a donde corresponden para ver la posibilidad de un incremento al presupuesto y vamos con las últimas dos intervenciones disculpen con Carlos Sandoval de Emisoras Unidas doctora muy buenos días mi primera pregunta sería hoy que tuve la oportunidad de estar junto con la doctora Aldana hubo algún comentario acerca de la última conferencia de prensa que dio la doctora Aldana donde dice que se tendría listo un proceso de antejuicio para y en contra el presidente de la república dentro de 8 o 15 días si hubo algún comentario entre ustedes acerca de este tema y el segundo de los temas es si usted le pide a la población algún tiempo para poder evaluar su desempeño apenas acaba de tomar el cargo si usted le pide a la población algún tiempo y cuánto sería ese tiempo para poder mostrar los resultados de su cuestión muchas gracias en cuanto al primer planteamiento no se tuvo ninguna información ni antes ni ahora porque quiero comentarles que el día de la declaración de la señora exfiscal estuve con ella aproximadamente a las doce y media platicando sobre la finalización del periodo de transición y sin embargo pues no se me comentó absolutamente nada en relación a esta declaración y el día de hoy estuvimos también presentes para la toma de posesión y tampoco se me comentó nada en cuanto al segundo planteamiento que me formulara de que si yo le pido a la población tiempo lo único que le pido a la población guatemalteca es confianza no sólo en la nueva fiscal general como persona altamente comprometida para el fortalecimiento de la justicia en Guatemala sino para el equipo de trabajo que traemos que son profesionales altamente competentes con capacidad y responsabilidad y finalizamos con la periodista Saida Ramos de Pugli Buenos días fiscal dos consultas super puntuales usted menciona que el licenciado Rony Eulalio López Contreras va a ser el secretario general del ministerio público pero sobre él hay un señalamiento porque la ex magistrada Blanca Stanley le solicitó que se reuniera con el juez Carlos Rony que es por el caso de tráfico de influencias entonces la pregunta es cómo usted nos garantiza o bueno cómo él nos va a garantizar de que todo lo que se va a hacer en el ministerio público se va a hacer a pedido de la ley y también a usted consultarle qué analizó para que pueda hacer el secretario general también solicitarle fiscal sobre usted mencionó a varios profesionales que van a ser parte de su equipo de trabajo entonces qué cargos específicos van a tener porque hay dos personas entre ellos el profesional Rodolfo Páez que usted no mencionó que usted haya dicho que va a hacer parte de su equipo de trabajo pero no sabemos qué cargo va a ocupar gracias muchas gracias en cuanto a la primer planteamiento que usted me hiciera debo manifestarles que es sumamente importante sumamente importante tener la información debida y correcta en cuanto al doctor Ronnie López él no tiene ninguna sindicación en el caso de la ex magistrada ninguna sindicación él estaba fungiendo como secretario de corte suprema de justicia en ese sentido y dentro de sus atribuciones obviamente tenía el acatamiento de las instrucciones que da cada uno de los magistrados de corte suprema de justicia y en atención y acatamiento de esta instrucción que le fue solicitada por la ex magistrada blanca él cumplió en solicitarle que se apersonara el juez implicado en el en el caso simple y sencillamente el doctor Ronnie López cumplió con la petición que le hiciera en ese entonces la ex magistrada en ese sentido y le estoy muy agradecida para que se le pueda aclarar al pueblo de Guatemala y a ustedes como respetables medios de comunicación que la información precisa exacta y concreta es que no pesa ninguna sindicación en contra del doctor Ronnie López en ese sentido y sobre la base de que no tiene ninguna sindicación ni ninguna situación pendiente con la justicia y analizando detenidamente su capacidad su experiencia su conocimiento es que está asumiendo como secretario general del ministerio público muchas gracias señora fiscal general de la república y gracias a los medios de comunicación por acompañarnos les pedimos en este momento y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes muchas gracias a todos me alegra saludarlos verlos y estamos para servirles a ustedes muchas gracias gracias